Música Bien o mal es como la consolidación nuestra como proyecto musical y como ya siendo músicos argentinos hacia todo el maldito mundo pero marcando y levantando una bandera de somos músicos estamos haciendo música, somos algo más que una batalla de freestyle un contrapunto ideas contra otro Fue el primer objetivo que nos propusimos tanto en audio como en música como en creación como hacer una canción musical más allá de hacer algo con la compu como el atrevido que es un disco super underground y un sonido super callejero y super roto y super sucio que es lo que representaba en ese momento hoy en día nos focalizamos en hacer una obra de música realmente en el disco en general hay 85 músicos en total toda la escena argentina está metida dentro del disco y fue arriesgarnos y fue una propuesta nuestra y nos tomó dos años hacerlo atrevido lo hicimos en mucho menos tiempo y fue esa búsqueda viste como decir ok ¿cuál es el próximo paso que podemos dar? hacer música, vamos a hacer música de verdad el título como que le da como concreta la identidad del disco que es desde el lado mal hasta el lado bien empezando desde el lado mal hasta el lado bien el lado mal es lo que yo creo que está mal también porque depende de la percepción personal de cada uno lo que yo siento que hay que gritar lo que yo siento que hay que decir sin censura lo que yo siento que hay que mostrarle a todo el mundo que nos escucha lo manifiesto es la lucha, es la movilización de por qué estoy protestando por qué me molestan esas cosas por qué quiero generar un cambio y el lado bien que es el último lado es el haber logrado haber hecho ese cambio haber movilizado me haber hecho mis movimientos tanto yo como con la juventud y poder celebrarlo también con el barrio sinceramente el disco representa dos versiones de mí viste la versión que es un poco más el perro de la calle que muestra los dientes y que lo va a hacer siempre y del otro lado la persona que ama la persona que ama a sus amigos, a su familia, a su barrio que extraña, que siente y son dos versiones de mí que conviven entre sí todo el tiempo yo soy de los pocos que se animan a decir que el reggaetón es hermano, el rap no hay diferencia, no es como ah no los cumbieros y los raperos y los reggaetoneros y los rockeros el reggaetón sale de los caceríos y el reggaetón sale, escucha los temas de Ciudad Villanquín en los 90 Cypress Hill, era Cypress Hill for real y mezclado con Dancehall los jamaicanos y con Bomba y con reggaetón y se termina formando el mismo mensaje que es música para que el ghetto baile para que el barrio baile para calmar la violencia, para... salimos de los mismos lugares y representamos lo mismo obviamente hacer una colaboración con Randy que es siendo que es Puerto Rico en persona y más que nada el reggaetón en persona la voz del reggaetón, también es la música argentina en general no es el rap argentino llegó a Puerto Rico la música argentina está llegando a todos lados y yo haciendo un reggaetón, haciendo un Bumba, haciendo un Trap la esencia nuestra siempre y yo estoy hecho al Hip Hop me sale por los poros, yo me crié el Hip Hop me crió a mí, entonces nada, yo no dejo de pensar que Randy es Hip Hop que yo soy Hip Hop y que podemos hacer un reggaetón y va a ser un reggaetón y lo estamos divirtiendo y estamos haciendo una conexión internacional Argentina está hecho justamente también con un productor argentino exiliado en Estados Unidos, Fede Bin que es el productor de Nati Peluso trabajando con Dr. Dre, Timbaland, Kanye West alta liga de productores de los mejores que yo me he conocido y me he relacionado, hicimos el tema, salió el tema Argentina salió el concepto, porque salió hoy, porque las bases nos inspiró eso y dijimos, acá entra Nati o no entra nadie más y siempre repito, Nati le dio como una visión y un color tan personal al tema y tan suyo, tan introspectivo de lo que a ella le pasa con Argentina también siendo una exiliada, viviendo en España desde 2001 que son dos visiones son una visión masculina y femenina sobre el país son una visión de alguien que vive acá el día a día de alguien que viene acá de vez en cuando y que extraña el país es un tema que creo que es bastante fuerte porque tiene las dos visiones femenina, masculina, adentro, afuera es un tema que es un honor para es un homenaje que le hacemos nosotros a nuestro país desde el cariño diferente que le tenemos Con Víctor igual puntualmente en este tema siento que es algo muy fuerte para él ya que él también es uno de los primeros drogadores y voceros latinoamericanos y alguien que vivió en flor de piel lo que es el abuso policial, el abuso militar la dictadura, la desaparición el borro de las huellas creo que sus familiares suyos fueron desaparecidos a él lo han maltratado, lo han torturado y llevar este mensaje mensaje tan fuerte ¿no? que hoy en día casi ni se escucha o casi ni se recuerda es importante que la gente sepa quién somos y qué no queremos que pase más y qué queremos cambiar y qué queremos para nuestro futuro es importantísimo ir al pasado saber qué pasó en el pasado saber quién estaba levantando la voz en el pasado saber quién estuvo peleando y en mi construcción como vocero siento que es súper importante relacionarme con gente que lo hizo en una generación anterior también ¿cuál fue la canción? surgió repentinamente un día antes me dijeron che querés hacerlo pero más vale hicimos una mini prueba de sonido ya que el freestyle mucho no se prueba yo me escucho bien tengo que entrar acá ok, vamos ahí creo que el deal viene medio desde la hija de Damon de Missy que es como creo que no sé si es medio latino si habla español o algo pero escucha nuestra música y habrá sido una recomendación de ella hacia el padre y nada yo fui hice freestyle me divertí bajé, me dormí al otro día me di cuenta que hicimos lo histórico jejeje yo en el momento fui y lo hice dije bien ahí vuelvo a freestylear vuelvo un poco vamos a divertirnos y después me di cuenta de lo que implica la conexión Argentina- Inglaterra con una banda como Guerrillas que también son muy raperos son muy boomback lo hice en los primeros seis meses creo que nos conocimos que empezamos a vivir esa situación de estar separados también viste convivir toda una pandemia juntos a tener que afrontar nuestra vida como artistas de tener que estar dos meses en otro país quizás y nada desde encontrar yo también en mi etapa personal el amor que antes no lo había transitado a pasar un montón de sensaciones obviamente por eso el amor creo que es la movilización más grande que tiene el ser humano es una carta sería como una carta de amor para ella cuando creo que fue la primera vez que nos separamos tanto tiempo Mami Chula es un fenómeno increíble qué sé yo yo siento que también desde Mami Chula nace todo el sonido del segundo disco y viste es como el tema más musical de atrevido el que más violín tiene todo y fue un cambio para mi vida la vida de Tato, la vida de Visa, la vida de Nicki la vida de todo el mundo fue como toda nuestra carrera hicieron un clock y cambiaron viste pero también la intención Mami Chula tiene esa energía todos sospechaban que éramos novios que no nos conocimos siguiendo ese tema terminamos siendo pareja eso ese tema impulsó nuestras carreras súper fuerte y esta es una dedicación puntualmente a ella yo como compañero también y sobre lo que me pasa a mí como compañero de una persona y nada desde mi lealtad desde mi desde el amor que le tengo a la otra persona y desde la sinceridad de yo soy músico no esperes que no te haga un tema yo solo amaba a mi madre y la sigo amando a mi madre pero entendí también lo que es una mujer en tu vida lo que es una compañera una persona que te entienda una persona que tenga tu misma edad y más allá creo que es muy especial nuestra relación porque es algo que nos tocó y que tenía que ser así porque tenemos casi la misma edad vivimos casi las mismas cosas pasamos por las mismas crisis por los mismos cansancios y teníamos que estar juntos creo que nadie me podría entender mejor que ella con todo lo que me pasa y creo que nadie la podría entender mejor que yo